Hola a todos, pues mirad, estoy aquí con las cabras que no las veis, pero están para allá atrás Para allá atrás están las cabras Ahí las veis yo creo Bueno, para ahí están Estoy pastando con las 4 o 5 cabras que tengo Pues quería contar que Hay mucha gente Hay mucha gente Que me dice que hablo mal O que escribo mal O que mi forma de hablar está mal Y que yo tengo que hablar bien Tengo que hablar bien el castellano Porque si no hablo bien el castellano Partiendo de la base de que hablo mal, claro Si no hablo bien el castellano Resulta que los de pueblo somos unos paletos Y somos tontos Y somos calaña de segunda clase Lo que pasa aquí en Extremadura Y en muchos sitios Bueno, aquí en España pasa muchísimo Porque España es un país en el que se hablan Muchísimas lenguas Aunque sea el castellano la predominante Y el castellano se habla en toda España Pero se hablan, aparte del castellano Muchísimas lenguas y muchísimos dialectos Entonces, es normal encontrarse Con situaciones de diglosia La diglosia consiste básicamente en que En algunos territorios Existe una lengua predominante En este caso que es el castellano Que es la que predomina aquí en Extremadura Pero luego hay otras lenguas minoritarias Que son como dialectos de ese mismo idioma Que son lenguas que se han relegado Y que no son tan aceptadas de la sociedad Y se hablan más, pues eso En entornos familiares O en entornos de amigos En la vida cotidiana, vamos Entonces, las personas que tenemos diglosia Normalmente hablamos las dos lenguas a la vez Cuando hablamos así normalmente ¿Qué es lo que pasa aquí en el norte de Extremadura? Que aquí se hablan Bueno, en el norte de Extremadura Se hablan realmente dos lenguas Bueno, tres lenguas El castellano Afala Que eso es un idioma No es un dialecto Y luego el castuvo Que es una especie de dialecto del castellano El castuvo es el extremeño, ¿vale? Entonces, cuando a mí me dicen Hablas mal, eres una paleta Cuando pones pa' aquí, todos juntos O cuando pones mu en vez de muy Cosas así Estás hablando mal, nos estás tirando A la gente del pueblo Nos estás tirando por tierra Haces que parezcamos Que somos unos analfabetos Cuando realmente Las personas que dicen eso Son las analfabetas Y son las ignorantes Que no saben que existe la diglosia Que son personas Que somos personas Que hablamos dos lenguas diferentes Lo que pasa es que Y las mezclamos al hablar Yo las mezclo Muchas veces no soy capaz de hablar En castellano solo Sin poner palabras de castuvo Me cuesta Porque aquí se habla Y sobre todo aquí Como la mayoría de la población Son personas mayores Que hablan muy cerrado Hablan prácticamente en castuvo Casi a la totalidad Entonces cuesta mucho Hablar solo en castellano Yo puedo hablar solo en castellano Puedo hacerlo Pero me gusta decir palabras en castuvo Porque es también una lengua mía Es una lengua de aquí Que el castuvo Si alguien no lo sabe Proviene del asturleonés Realmente El castuvo es lo mismo Que el asturiano Cuando Extremadura se repobló El norte de Extremadura Se repobló con gente de León Y de Asturiano Ellos trajeron aquí su lengua Y la hablaban aquí Por eso aquí tenemos El mismo diminutivo que en Asturias Por eso aquí también hablamos en castuvo Etcétera Entonces no es que yo hable mal Yo no hablo mal Tengo diglosia Y aparte aposta Porque me gusta Hablo a veces un poco en castuvo Y digo palabras en castuvo Que eso son cosas totalmente diferentes ¿Sabéis lo que pasa? Mirad Os voy a contar una anécdota Esto le pasó a un chaval En el instituto Bueno pues el caso es que Estaban dando clases aquí En uno de los institutos de Paquí Bueno en el único instituto que hay aquí Que es en un pueblo que está Paquí cerca Vamos relativamente cerca Porque aquí está todo lejos Pero bueno Estaban dando clases Entonces Aquí Mucha gente hablamos muy cerrado Hablamos muy cerrado aquí Y yo no hablo tan cerrado Pero aquí hay gente que habla Cerrado a tope Habla el castuvo Solo el castuvo No hablan ni castellano siquiera Entonces El chaval Hablaba muy cerrado Porque se conoce que en su familia Pues hablarán más el castuvo Hablarán más cerrado O lo que sea Entonces Era un chaval pequeño Y Estaban en clase En clase Dando clases en el colegio Y el chaval preguntó ¿Cómo se escribe dónde? ¿Con H o sin H? Entonces Toda la gente Incluidos los profesores Empezaron a reírse ¿No? Empezaron a reírse de él Pero realmente El chaval había hecho una buena pregunta Porque ¿Onde? En castuvo Si existe Es una palabra castúa No es que esté mal dicho Si tú estás hablando castellano Y dices ¿Onde? Entonces sí está mal dicho Porque tú estás mezclando dos idiomas No estás hablando en castellano Pero esa palabra Pero esa palabra existe Esa palabra no es del castellano Pero sí es del extremeño Entonces el chaval realmente Lo que tenía que haber respondido el profesor En vez de reírse de él Tendría que haber dicho Mira Estamos en castellano Aquí se da clase en castellano Entonces Tú tienes que saber Que lo que tú estás hablando No es castellano Es otra cosa Es castuvo Y esa palabra forma parte del castuvo En castellano se dice ¿Dónde? Y se escribe con D Y se pone acento Bla, bla, bla Eso es lo que tendría que haberle respondido el profesor En vez de reírse del muchacho Lo que pasa es que aquí Pasa lo que pasa Que la constitución Se la pasa a la gente Por donde lo digo Así de claro Y las libertades Y los derechos que tenemos De hablar cada uno En nuestras lenguas Aunque el castellano Sea predominante Y aquí en Extremadura Es muy Está muy extendida la diglosia Porque además Se habla Es castellano Se habla fala Se habla extremeño Que es el castuvo Se habla el portugués oliventino También Que el portugués oliventino Es como una mezcla De portugués gallego Extremeño Que se habla en algunas En algunas zonas de Extremadura No en toda Extremadura Y luego en el resto de Extremadura Se habla Se habla el castellano Claro Pero lo que no puede ser Es que a estas alturas de la vida Vengan gente a decir Hablas mal Eres una paleta No pongas esas palabras Porque no O sea Los paletos son los que no saben A estas alturas de la vida Que existen estas lenguas Los paletos son Los que nos llaman A los demás ignorantes Por su propia ignorancia Es decir Tú realmente Me estás diciendo Que soy un ignorante Pero el ignorante Es tú Porque tú no sabes Que yo Esas palabras son propias De esta lengua Que está reconocida Constitucionalmente O sea que es que No me lo estoy inventando yo Ni siquiera es una forma de hablar Es que es un dialecto Es un Sí, un dialecto Y en el caso de Afala Es un idioma Etcétera Es que la sociedad Es que la sociedad Es que la sociedad va cambiando Y cuantas más personas somos Más compleja se vuelve Y más compleja se vuelve la lengua Etcétera Aquí Aquí en la Sierra de Gata Se habla todo lo que he dicho Y todos en la Sierra de Gata ¿Y eso qué es? Pues eso es esto Ah, pues aquí se dice de otra manera Y es que es así Y eso es riqueza No es que esté mal Es que Las lenguas evolucionan Y es inevitable Y yo seguiré diciendo Pa' aquí Seguiré diciendo Hacho, Jigo y Jiguera Y seguiré diciendo Todas las palabras que digo Porque son las que he escuchado Toda la vida Y son mis palabras Y son de un idioma Que yo he mamado aquí Toda la vida Desde que he sido chica Lo que pasa es que Aquí se está perdiendo El castuvo Se está perdiendo Porque Realmente a ti Incluso los propios profesores Y el propio sistema educativo Aquí en Extremadura Te dice que Eso no se dice Eso es hablar mal No te explica a mí Nunca, jamás En la vida Nadie me ha explicado Que yo no estaba hablando mal Que simplemente estaba hablando En otro idioma O en otro dialecto Entonces El hecho de aquí De que a mí alguien me diga Estás hablando mal Es una paleta Por favor No pongas esas palabras Porque vas a Vamos a pensar La gente va a pensar Que los de pueblo Somos unos paletos Etcétera Y estás dando mala imagen Estás dando mala imagen De la gente de pueblo O sea A mí me parece súper fuerte Que me digan eso Y eso es una falta de cultura Realmente De la gente que lo dice Así de claro Y luego hay gente que se piensa Que Que le da mucha pena Que el castellano El castellano no va a desaparecer Porque yo hable castugo Porque el castellano Es la segunda lengua Más hablada en el mundo La segunda lengua Más hablada en el mundo Que ya se dice pronto El castellano El castellano Seguirá hablándose Siempre Pero irá evolucionando Como Ha pasado Como pasa Todas las lenguas Las lenguas Evolucionan Porque la sociedad evoluciona Y porque es imposible Que personas que estamos Muy distantes En el mundo Hablemos igual Es normal Que yo hable diferente A una persona del norte O a una persona del sur O a una persona De otro país Es que es normal Porque al final Pues eso En cada sitio Se habla de Ya os digo que aquí En cada pueblo Se habla de una manera Aquí Los de Gata Tienen un acento Un acento particular Los de Santibañe Tienen otro Los de Cadalso Tienen otro Cada pueblo Tiene su acento Particular Aparte de que Todos tenemos Diglosia Y todos hablamos El castellano Mezclado con el extremeño Luego está mi abuelo Que mi abuelo Un caso aparte Porque Mi abuelo Ese sí que habla Ese sí que habla Extremeño Puro Pero puro Ese Hay que ponerle El oído fino Para entenderlo A mi abuelo Y nada Solamente quería decir eso Que la gente Que estamos aquí En el norte de Extremadura No hablamos mal Hablamos Podemos hablar en castellano Y podemos hablar en castuvo Pero Normalmente En nuestra vida cotidiana Mezclamos los dos idiomas Porque nadie nos ha enseñado A hablar castuvo Es algo simplemente Que se transmite De generación en generación Entonces Nosotros lo escuchamos En nuestra casa Lo escuchamos Con los amigos Lo escuchamos En nuestro entorno Pero no lo leemos En los libros Ni nadie nos ha enseñado nada Lo poco que sabemos Es lo que aprendemos nosotros Y lo que se transmite Y lo poco que hay escrito Entonces Es una pena A mi me da muchísima pena Que esto se pierda Porque además Es un idioma precioso Entonces Yo no voy a dejar de hablarlo Por más que a la gente Le moleste O por más que me digan Es una paleta Hablas mal Me da igual Es que el problema No es mío Porque yo sé Lo que estoy hablando Y además Es que soy así Y no voy a cambiar Y la gente de aquí No vamos a cambiar Nuestra forma de hablar Es que faltaría más Vamos Entonces nada Simplemente para terminar A ver si nos informamos Un poco más Antes de hablar Nunca mejor dicho Y no somos Ningunos paletos La gente de pueblo Si hablamos Así El castellano Mal hablado Como decís Que hablamos mal hablado Es porque tenemos Diglosia Mezclamos el castellano Y el extremeño En nuestro caso A lo mejor Los asturianos Hay algunos Que mezclan el asturiano Y el castellano O yo que sé Cada uno Es que es normal Si es que es normal Cuando en un sitio Se hablan dos lenguas O más Es normal Que las mezcles Si una de ellas Es minoritaria Como pasa en este caso Con el extremeño Y si nunca te ha enseñado El sistema educativo Nunca te ha enseñado Nada de tu entorno A mí nunca Nunca en un colegio Me han dicho Aquí se habla esta lengua Cuando hemos estudiado Lengua y literatura En el colegio Nunca nadie me ha dicho Oye Aquí donde vosotros vivís Se habla esta lengua Y las palabras son estas Nunca Nunca jamás Así que nada A los que decís Que somos unos paletos Espero que os haya servido La lección La lección de lengua extremeña De hoy Y nada Pues eso Simplemente decir que Que hay que respetar Las lenguas Que la lengua evoluciona Y no pasa absolutamente nada Y que el hecho De que haya muchas lenguas Aquí en España Es un signo De una riqueza Impresionante Y que es algo Que hay que valorar Y que hay que ensalzar En lugar de enterrarlo Y arremeter contra ello Así que A los padres Que me estén escuchando Y que sepan A lo que es tuyo Os animo a que le enseñen A vuestros hijos Y que no crezcan Con complejos Porque muchas veces Tenemos complejos Y nos sentimos Yo de pequeña Me sentía que en una paleta Cuando va afuera Y la gente te mira Oh como hablas Y es que encima En tu propio entorno Te dicen Hablas mal Sientes que eres un paleto Realmente Cuando no lo eres El problema no es tuyo El problema es que A ti no te enseñan bien Entonces yo animo A los padres Que enseñes a los hijos Que esas palabras No están maldichas Simplemente que son De un dialecto Y que ellos Pues tienen que aprender La diferencia del castellano De extremeño En nuestro caso Y que no pasa nada Y si aprenden A hablar en extremeño Mejor que mejor Más inteligente serán Más cultura tendrán Y más todo Así que nada Espero que esto Les sirva a la gente Sobre todo para que dejen De pensar O de insultar Cuando realmente No tienen la razón Pues nada Venga nos vemos